Se llama Verónica Alba y es ella la cara de familiares y de amigos que padecen por la falta de medicamentos vitales para los pacientes en cuidados intensivos que requieren de analgésicos en su lucha por la vida. Quiero hacerle un llamado al gobierno departamental y distrital de Santander para que por favor nos ayuden. Tengo un hermano en UCI grave por COVID y en ese momento no hay medicamentos. Quiero hacerle el llamado al señor gobernador para que adquilice ante el gobierno nacional, Ministerio de Salud, para que tomen cartas en esta situación. Mirazolán de 50 miligramos y fentanilo de 500 microgramos son los medicamentos para su ser querido que se encuentra en el Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga. No hay medicamentos en Santander. Mirazolán de 500 miligramos, fentanilo de 500 miligramos. Por favor es urgente, se están muriendo nuestros parientes, nuestros seres amados y no hay medicamentos. Por favor, señor gobernador, ayúdenos. El llamado angustioso de esta mujer, igual de angustioso a otros llamados en esta pandemia, va dirigido en esta oportunidad al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Gracias. 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 Gracias.